¡Hija, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Sus voces desesperadas no se cansan de gritar y de buscar a sus seres queridos, que un día estuvieron en casa y que hoy se encuentran lejos de ella, con el objetivo de buscar el bienestar económico de su familia. Hace 25 años que se vinieron aquí, para Sumeteras, para el norte. Sí, como nosotros en Guatemala, casi mucha pobreza. Entonces, por esa mira, ese sueño para viajar para allá. Pero mis hermanos, desde que se salieron de la casa, ya no tuvimos ni una comunicación con ellos, porque en ese tiempo no había teléfonos. Y hasta la fecha no hemos tenido ni una comunicación. Y ahorita es la primera vez que vengo aquí acompañando con todos los que vienen en esta caravana. Y aquí vengo en esta lucha, venimos en esa lucha, buscando a nuestros familiares y como yo, a mi hermano, que se llame Luis Felipe Morales. Él se perdió el lugar de Reynosa. Lo tenían en un ranchón y entonces él de allí se desapareció. El repollero que a él lo tenía cuidando, que era guatemalteco, me dijo que se había desaparecido. Con tres salvadoreños, si había escapado del ranchón, Andrés lo tenía. Yo había tenido antes de un mes contacto con él. Un día antes, yo le pregunté que si me lo tenían comido, entonces él me dijo que sí. Entonces le dije yo que no se fuera a escapar, que lo iban a pasar, porque iban pagando 2.500 dólares hasta pasarla justo. Luis Felipe Sales Morales era pastor de la iglesia centroamericana en su país, Guatemala. Decidió buscar el sueño a la edad de 24 años y han pasado 25 años en los que la madre de este lo dejó de ver. Mientras que Tony Armando Martínez, hijo de Doña Edi Gutiérrez, lleva cinco años desaparecido. Sin embargo, ambos familiares no pierden la esperanza de encontrarlos, no solo a ellos, sino a otros con nacionales. El año antepasado me dieron pistas, pero no. Él se apareció de más adelante, pero que lo habían visto en Justo, aquí en Tapachula. Me habían dicho que lo habían visto y... Pero no son los únicos. También Doña Mirna del Carmen Solórzano, originaria de El Salvador, busca a su hija Glenda Llaneira Medrano Solórzano, quien desapareció en el 2010 a la edad de 23 años. Ella vino con un sueño americano, ¿verdad? Porque en nuestro país se da la casualidad de que no hay empleo, ¿verdad? Aunque son jóvenes y lo que es la delincuencia, pues, ¿verdad? Nos hace emigrar a nuestros hijos, a nuestros familiares y quedarnos nosotros en la espera de que sea positivo. Su búsqueda la ha llevado a integrarse al Comité de Familiares Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y también a la Fundación para la Justicia en México, por lo que con otras madres se han unido para poder encontrar a sus hijos. El cansancio no mitiga su búsqueda. La fe y esperanza es en lo que más se aferran para encontrarlos vivos o muertos. Luchamos, sea como sea, y si nos levantamos, los caemos, los volvemos a levantar y para nosotros como madres siempre sigue siendo el día uno buscando a nuestros familiares. Con imágenes de Alfredo Gómez, Beatriz Cunjamá, 10 Noticias. ¡Gracias!